Y sobre la situación de Fight, se dice que el tema va a ser debatido en el marco de una deliberación que, lógicamente, no tiene dudas por parte de los compañeros de Fight y que tiene inquietudes por parte del kirchnerismo incisivo, que con cuchillo y tenedor espera que el vecino de Ayacucho y Las Heras sea desplazado. Jorge, ¿cómo estás? Ari Paluch, buenas tardes. ¿Cómo te va, Ari? Tanto tiempo. Bien, un gusto saludarte. Es el doctor Jorge Rizo, que es el abogado del doctor Fight. Perfecto. Bueno, ¿cómo está el doctor? Yo inevitablemente te tengo que preguntar esto antes que nada. Pero está bien, Ari. Es la pregunta correcta. No tengo demasiada información. Hoy pude hablar con él, debo ser de la poquita persona que atendió. Lo encontré de muy buen humor, hasta gracioso, como siempre, muy agudo. Me decía que esto es otro embate que se hace contra él, que es uno de los bastos. Yo, desde que soy abogado de él, por lo menos recuerdo cuatro o cinco embates cada seis meses. Debo saber que se le agarran con... Que debe molestarle a alguien que él esté en el corte. Que en base a su fortaleza, porque esto, viste que él usa muchas frases de dicho, dice que esto no lo va a matar, pero lo fortalece. Y que va a resistir en su cargo. Ante estos embates. Y agradeció muchísimo el apoyo de las personas, porque le estuve contando de las redes sociales, quedó sorprendido, porque él no maneja, pero la mujer le estuvo imprimiendo algunas cosas que pudo leer. Que quedó sorprendido con el apoyo masivo, multitudinario que tiene. Especialmente de la gente que no viene ni del derecho, ni de los partidos políticos, que digamos que es donde él está más vinculado, ¿no es cierto? Pero muy bien lo encontré a Fayt, y bueno, vamos a dar batalla, ¿qué va a hacerle? Pero, a ver, ¿cómo es hoy la vida de Fayt? ¿Es un hombre que está recluido? Es un hombre de 97 años. Sí, pero cuando tenía 96 y medio lo veíamos más, parecía que estaba más activo. Hace un tiempo que parece haberse recluido, por eso la pregunta respetuosa, pero molesta. Pero no es cierto, Ari, porque, a ver, sin ir más lejos, hace poquito, un mes y pico, fue la apertura del año judicial. Ahí estábamos, ¿vale? Ahora, después, si vos querés que una persona a los 97 años, no hablo de vos, no es cierto, sino de los que están criticando este tema, no tenga un achaca, que alguna vez no vaya a laburar, todos faltamos alguna vez al trabajo, o nos enfermamos. Entonces, él tiene sus limitaciones por una cuestión de edad, se tiene que cuidar más que cualquiera. Pero está bien, correcto. Entonces, por esto y mucho más ahora, estamos llegando a tiempos rigurosos meteorológicamente, mañana va a haber 3 grados, 4 grados, es entendible que se preserve. Pero, como dirían vulgarmente, de la terraza anda bien Fayt, de la azotea. Exactamente, del techo está bárbaro, tiene la membrana respuesta, y ya le pusieron la pieta de natación y las sombrillas. ¿Y él sabe que, por ejemplo, el doctor Aníbal Fernández ha dicho que, en realidad, ni siquiera él firma, que firman por él? Es que no es cierto. Bueno, pero usted le ha planteado esto, Jorge. Y me explicó la firma y todo lo demás. Lo que no cuentan desde el gobierno, Ari, es que ese día, en este año, se firmaron 236 sentencias, en las cuales, en todas, está la firma temblorosa de Fayt. Se ve que vieron una sola, o cuestionan una sola, pero hay 236 fallos, y está en la misma posición. ¿Y el doctor Fayt está en condiciones de firmar esas 236 sentencias, porque previamente las revisó minuciosamente? Según dice él, sí, yo no, a ver, yo no soy ni su relator, ni... Igual me imagino que todos los integrantes de la corte tienen un equipo de personas que van revisando las cuestiones, y le facilitan, tengan 97 años o tengan 40, le facilitan la tarea. Yo te cuento cómo es la verdad este tema. Los supremos, como le decimos los abogados, no tipean. ¿Los supremos, perdón? No tipean. Ajá. Tienen los relatores. Sí. Le dicen, yo quiero esto, esto, esto y esto, y después miran lo que el relator hace y corren. O dicen, cámbiame esto y ponémelo de tal forma. Los jueces no tipean, Ari, eso es una creencia que tiene el vulgo. A mí está perfecto, que lo que no tipee no me preocupa, pero yo no quiero que la firma temblorosa, esas 236 sentencias, se haya realizado sin que él previamente las avale, no con la firma, sino con el conocimiento. Es que supuestamente todo el equipo de Javier hoy, y él también. Correcto. Pero vos me decís que hablás con Fait, y salvo las lógicas limitaciones físicas de una persona de tamaño y edad, es un hombre que está muy lúcido, de buen humor, y dispuesto a dar combate. Sí, sí, me decía eso, esencialmente que va a resistir, que ante el embate va a volver a resistir. Bueno, te agradezco enormemente, y por favor, sigamos en contacto. Gracias, Jorge. Dale, a la orden como siempre, un abrazo grande. Jorge Rizo, lo conocemos de su etapa en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.